El Valle es en vos, en lo profundo de tus raíces, el Valle es en vos, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con la alegría, el Valle es en vos. Las lluvias de los últimos días han dejado afectaciones a más de 300 hectáreas en cultivos de pancoger, en el municipio de Florida dejando damnificadas a las poblaciones indígenas de la zona. Pueden ser unas grandes afectaciones por el invierno, la situación ha sido grave también en cultivos como el café, donde los grandes vendavales han tumbado el plátano y han tumbado también otros cultivos, como en el municipio de Yotoco tenemos 90 hectáreas registradas también en pérdidas de los cultivadores y en Ginebra también tenemos registros de pérdidas sobre todo en estanques de peces. A través de la sumata se viene adelantando un trabajo para mitigar las afectaciones y beneficiar a los damnificados. Inicialmente lo que estamos haciendo es identificar la caracterización de todas estas pérdidas que se han tenido, mirar con la sumata también como apoyo en asistencia técnica para hacer una rápida recuperación del terreno y demás, y posteriormente estamos identificando los productores que tengan crédito para mirar con el Banco Agrario cómo hacemos una amnistía o algún proceso con el Banco Agrario. La Secretaría de Agricultura del Valle del Cauca, María Milena Vanguero, solicitó más apoyo al Ministerio de Agricultura para hacerle frente a estas calamidades. La gobernación del valle a través de la Secretaría de Paz fortaleció el apoyo a las víctimas del conflicto y recuperado de las FARC, poniendo en marcha el proceso para proyectos productivos agrícolas en La Moralia, zona montañosa de Tuluá. Estamos nosotros valorando las distintas iniciativas de las comunidades, iniciativas productivas de las comunidades y queremos auspiciar ese desarrollo a partir del protagonismo, del liderazgo, de la decisión de las comunidades de convertir estas lomas, esta cordillera en una razón de desarrollo, en una razón de sus vidas y en una proyección misma de su existencia y de sus familias. Se trata de un esfuerzo que involucra también a la ONG Paso Colombia y a la cooperativa Ecomún. Hace falta que haya más emprendimientos de este tipo porque es necesario garantizar la reincorporación desde todo punto de vista de las personas que fuimos guerrilleros y guerrilleras, pero también tiene que ver con el mejoramiento del nivel de vida de las comunidades. Este es un esfuerzo departamental, un esfuerzo local, que la administración del Valle del Cauca se presta para que los combatientes del territorio de Tuluá, Valle del Cauca, puedan hacerse a las tierras, al proyecto productivo y a la actividad social con la comunidad. Es un compromiso de la gobernación del Valle en donde la paz está al orden del día y ha sido nuestro elemento central en nuestra actuación. Esta iniciativa es otra de las acciones que adelanta la gobernación del Valle del Cauca en la búsqueda de la paz territorial entre el departamento, el PNUD, víctimas y reincorporados de las FARC cuando el pasado 9 de abril se realizó el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. El próximo 27 de abril vence el primer plazo para el pago del impuesto automotor correspondiente a las placas del 000 al 333 y las autoridades del Valle nuevamente hacen el llamado para que los contribuyentes no se dejen coger el día con su obligación. Estamos haciendo un llamado muy especial a todos los vallecaucanos contribuyentes del impuesto vehicular recordándoles que el próximo 27 de abril vence el primer rango de placas que va del 000 al 333 con el fin de que no dejen vencer este plazo y de esa manera no se les impacte con intereses y sanciones por no cumplir con la obligación. La gerente de renta destacó el recaudo de los años anteriores y el buen comportamiento de los contribuyentes y pidió que este año de igual manera se cumpla con los pagos a tiempo. Dos años anteriores el comportamiento del impuesto vehicular ha sido satisfactorio, se han presentado unos incrementos importantes en el ingreso, eso quiere decir que la cultura tributaria que le estamos apostando la han atendido los vallecaucanos. Recordó que los procesos de emplazamientos y embargos continuarán para los morosos que no se pongan al día. Sí, aproximadamente unos 20 mil millones de pesos del recaudo general que tenemos del impuesto vehicular se ha venido recaudando de estas vigencias anteriores. Diferentes puntos de atención que tiene la unidad de renta del departamento en Cali y el resto de municipios se encuentran disponibles para atender a los contribuyentes de este impuesto. Más de 120 pequeños y medianos empresarios del sector turismo del valle participan en buga de la primera rueda de negocios del sector organizada por la Gobernación del Valle del Cauca con el propósito de fortalecer y posicionar el turismo vallecaucano. Es una iniciativa para atraer compradores nacionales hacia el departamento y que los conectamos con los operadores locales y los empresarios locales. Para el secretario de turismo del valle, Julián Franco Restrepo, esta es una oportunidad inmensa dirigida a los sectores y actores del turismo regional, dado que podrán tanto dar a conocer aún más y promocionar o fortalecer negociaciones a los principales empresarios del sector de turismo a nivel nacional. Esto es una estrategia de fortalecimiento de nuestro eje estratégico de calidad y competitividad. El evento se llevó a cabo en el Hotel Guadalajara de Buga este 12 y 13 de abril. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro Torres, invita a los actos de conmemoración del Día de la Valle Caucanidad y al cumpleaños 108 del Departamento del Valle del Cauca este lunes 16 de abril de 2018 a las 9 de la mañana en la plazoleta de San Francisco, Gobernación del Valle. ¡Súmate a la campaña Yo amo al Valle!